Soy el reportero del desierto, hoy me encuentro aquí, en este ejido, en Carmen de la Laca, en Carmen de la Laca, sí señor, municipio de Doctora Río de Nuevo León, y hemos llegado a este pecho, a esta cancha, y nos encontramos con unos colombios, en los cuales yo me meto muy feliz, no sé si te haga problema, no hay problema, yo aquí estoy metiéndome, pero bueno, quiero que mi cámara me apoque, y que me siga por favor, que me siga, con unas bocas lentes, este es el ejido, como todos los ejidos del sur del Nuevo León, quiero que me siga la cámara, por favor, que me siga la cámara, voy a darnos un apoco, acá, ahí está el plazo, me encuentran que acá está una tienda, no sé si la cámara me está apocando, ¿me está apocando la cámara? Ok, acá tenemos la tienda, tenemos unas construcciones de aquí de Carmen de la Laca, ¿sí? Me la está apocando, como que sí, como que no veo que me esté apocando, pero estamos bien, ok, acá tenemos al fondo la capilla, o una iglesia, yo no sé de qué religión sea, pero ahí está, siendo cosas de Dios, son cosas buenas, aquí estamos, estoy en esta resbaladilla, y démele unos boqueletos para allá, aquí hay construcciones, yo esperaba ver aquí en Carmen de la Laca, esperaba ver construcciones de adobe, como en todos los ranchos, pero me encuentro con que no son de adobe, hay muchas de blog, de blog y, y, y pues ya son más modernas, vamos a estar aquí, a estos alrededores, vamos a estar dando a foques, llevando tomas para la gente, para la gente que está afuera, para la gente de Estados Unidos, gente de fuera, aquí está el reportero del desierto, y esto va para ustedes. Hace tiempo que vine aquí a Carmen de la Laca, pero solo tuve un, un pequeño corto de video, un pequeño corto de reportaje, no se le puede llamar reportaje, pero aquí estamos, gente del Face, gente del YouTube, ya saben cómo encontrarme, aquí estamos, estamos en Carmen de la Laca, y estamos bien, mi equipo de colaboradores, y, y mi equipo de producción, se ha trasladado hasta este lugar, para, para llevar tomas, para llevar imágenes de este lugar. En todos estos videos, les he presentado las plantas características, de nuestro sur de Nuevo León, los pirules, que ni agua necesitan, también les he presentado los mezquites, las casas, las construcciones, ah, y vaya, aquí está una casa de adobe, decía que no había, bueno, no las había visto, aquí estamos, gente de Estados Unidos, gente de Canadá, aquí estamos, esto es para ustedes, esto les llevo, y creo que, les va a ser bien, ver su tierra, ver su aterradero, nuestros pedregales, como yo les digo, aquí estamos, estamos en el sur de Nuevo León, y estamos en Carmen de la Laja, estamos en lo que dice, sociedad, de cooperativa, tal vez aquí es el, el lugar donde venden, lo de la Conazupo, o no, no la veo, pintada, pero bueno, aquí estamos, no quisiera hacer mis videos, tan largos, porque luego resulta tedioso, verlos, y pues, pues así ya no costea, eh, quiero que me den unos afoques lentos, para allá para el fondo, el señor estaba muy valiente, enfóquenle al señor, ya se escondió, ya se escondió el señor, salga el señor, quiero que salga de las cámaras, del reportero del desierto, estamos dando unos afoques lentos, precisos, con unas tomas con acercamiento, voy a hacer una toma con acercamiento, aquellos cerros, que se encuentran al lado, poniente, es el lado poniente, de aquí de Carmen de la Laja, como decimos en los ranchos, el lado sol se mete, esos son los cerros, gente de aquí de Carmen de la Laja, que radica en Estados Unidos, ustedes los conocen, yo no los conozco, hasta hoy los estoy conociendo, bueno, están ante las cámaras, ante las cámaras del reportero del desierto, no sé si mi camarógrafo me, me, me ve, para que ya me dé la despedida, porque ya se me hizo muy largo el video, ¿quién me está mirando? ¿Sí? Y yo, desde acá, desde Carmen de la Laja, municipio de Doctor Rubén Obleón, soy el reportero del desierto, y esto, va para ustedes, espérame, 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 recuerde que ya estoy en YouTube, videos de Servando Leija, el reportero del desierto, con mis, con mis reportajes, con mis videos, soy Servando Leija, saludos, gente de fuera, saludos.